Señor secretario, por favor, la comparecencia del siguiente ministro, por favor. Señor presidente, con su bella me permito anunciar la siguiente comparecencia. Señor Iván Montaneda Berrú, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Gracias, señor secretario. Pedimos las disculpas del caso también a los ministros que hoy están compareciendo. Es una necesidad también que la asamblea pueda conocer de cada uno de ustedes sus criterios y sus opiniones en relación a lo que está pasando en el país. Y en ese marco, pues, creo que la asamblea tiene una responsabilidad de agotar y trabajar las horas que sean necesarias para que le corten la respuesta al respecto. Así que, ministro Montaneda, tiene usted la palabra, por favor. Gracias, señor secretario. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, señoras y señores asambleístas. Para mí es un honor estar el día de hoy en la asamblea para ampliar, darles a conocer las acciones, las medidas, sobre tomadas dentro de esta crisis de la pandemia de COVID-19, así como también los planes de reactivación desde la cartera de Estado, la cual represento, estamos implementando y estamos construyendo con los diferentes sectores productivos. No sé si se ve, señor presidente, una presentación que tengo para hacerlo un poco más didáctica. No sé si ustedes la pueden ver. Sí, señor ministro, se ve en la pantalla la presentación. Bueno, muchas gracias. La siguiente. Bueno, primeramente, me gustaría, los ecuatorianos debemos entender la magnitud de los efectos económicos de la crisis. Ya el ministro de Finanzas ha mencionado algunas cifras. Yo quiero decirles que en las cuatro semanas que llevamos de paralización, hemos tenido un lucro cesante de afectación en las ventas que bordea actualmente los 6 mil millones de dólares. El cuadro que ustedes están observando en este momento corresponde a la semana 12, 13 y 14, con cierre de fuente del servicio de rentas internas, pero si con el cierre de la última semana, que todavía no tenemos esa información debidamente actualizada, pero estamos seguros que llegamos a los 6 mil millones de dólares. Eso, ecuatorianos, representa un tremendo desafío para nuestra economía, para pagar salarios, obligaciones y mantener a flote las empresas de todos los tamaños y de todas las regiones, en particular MIPIMES. De ahí que debemos entre todos protegernos para resistir en esta primera etapa. En este primer cuadro, ustedes pueden ver, básicamente, hemos distribuido los sectores en los cuales se encuentra la mayor afectación de esta paralización, de esta, a través de esta cuarentena que estamos atravesando. Hemos manifestado que, actualmente, al menos el 70% del aparato productivo del país se encuentra totalmente paralizado a nivel nacional, y un 30% de los sectores priorizados, entre el sector de alimentos, medicinas, sectores agrícolas y ciertas cadenas de exportación, se encuentran laborando con muchísima dificultad. Ese 30% actualmente se encuentra llevando sobre sus hombros el peso de la producción del país, el peso de la economía del Ecuador, y para esos sectores, para esos trabajadores, para esas empresas, incluso para las empresas que están cerradas, mi agradecimiento y mi respeto. Realmente son héroes que, de alguna forma, están tratando de cubrir las obligaciones que tienen, principalmente, con sus trabajadores. Pasando a la siguiente lámina, podemos observar el impacto económico de ventas por subsector. Hemos puesto, entre la parte de comercio, la afectación de las ventas, en las tres últimas semanas, las 12, 13, 14, en los principales sectores, alimentos y bebidas, en seres domésticos, vehículos, que han sido los sectores más golpeados durante esta paralización. También tenemos una afectación importante en la parte de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, con aproximadamente 210 millones de dólares, a pesar de que dentro de estos sectores, incluso, se mantiene cierta operatividad. Como ustedes conocen, las exportaciones de banano están exportándose. Vamos a ver más adelante el impacto también en el comercio exterior, en cifras, pero con mucha dificultad, a pesar de los problemas logísticos propios de los bloqueos, propios de la problemática logística que ha ocasionado estas cuatro semanas, tenemos esa participación. A pesar de eso, la agricultura tiene un impacto de 143 millones. En la pesca y la acuacultura, tenemos un impacto de 84.48 millones, a pesar incluso de que el sector camaronero y el sector de la pesca también se encuentran, evidentemente, en cierta operatividad, pero no al 100%. En cuanto al sector de la manufactura, ustedes pueden observar los diferentes sectores que se han visto afectados, principalmente alimentos y bebidas, prendas y textil, químicos, metales, minerales no metálicos, entre otros. Tenemos una afectación importante en esos sectores. ¿Qué ha pasado con el comercio internacional? Con las importaciones, primeramente. El ministro de Finanzas presentó esta plantilla, pero voy a tratar de ampliarla un poco más. Las importaciones no petroleras, de enero a marzo del 2019, el Ecuador importó cerca de 4.354 millones de dólares. En el mismo periodo, de enero a marzo del 2020, las importaciones tuvieron un monto de 3.863 millones, con una variación de menos 491 millones. Esto, obviamente, se debe ya al resentimiento que tenía la economía, puesto que no estamos hablando exclusivamente del bloqueo de estas cuatro semanas. Es una data que corresponde al primer trimestre, enero, febrero y marzo de este año. Ahí ya podríamos observar el impacto económico de la economía global del país que venía ya resentido del año pasado. Ahora bien, en el mes de abril, puntualmente, ¿qué es lo que ha pasado en las importaciones? Yo creo que aquí se puede observar drásticamente la caída. En el año 2019, se importaron en el mes de abril 595 millones, y en abril de este año, cerramos con 254 millones, con una variación de menos 341 millones solamente en este mes. Los sectores de importación más afectados son, entre otros, automóviles con el 97%, la fundición de hierro, todos los materiales, materias primas que se importan y que en este momento están paralizadas, las preparaciones alimenticias, entre otros. Asimismo, podemos observar que la variación del 16 de marzo del 2019 al 2020, al 9 de abril, en ese periodo, tenemos una reducción y una variación de cerca de 350 millones de dólares en tan solo tres semanas de paralización. En cuanto a las exportaciones, ¿el país cómo se ha desenvuelto? Aquí existe una lectura un poco importante para el análisis. De enero a marzo del 2019, se exportaron 3.213 millones de dólares. Sin embargo, de enero a marzo del 2020, las exportaciones venían con un crecimiento importante en volumen, especialmente en banano y en camarón, que tuvieron un crecimiento importante. A pesar de los problemas que presentó el sector camaronero a finales del año pasado con China, nuestro principal comprador en ese rubro, tenemos una variación entre los dos años, en ese periodo de tiempo, en un trimestre, de más 1.690 millones de dólares. Sin embargo, ¿qué ha pasado con las exportaciones no petroleras durante el mes de abril? En abril de 2019, se exportaron 466 millones en este periodo, en el periodo que estamos hablando, de estas tres semanas. En abril de 2020, en estas tres semanas, hemos tenido una caída en las exportaciones, a pesar de que estos sectores están considerados operativamente en este momento, pero quisiera resaltar nuevamente los conflictos, la problemática que han tenido los propios sectores productivos de exportación para poder trabajar y operar de manera normal. no se ha logrado y tenemos una caída importante de menos 388 millones. Los principales sectores de exportación afectados son el camarón, con menos un 65%, el banano, con menos 80%, los enlatados de pescado, a pesar de que aquí existe una ventana de oportunidad, que las vamos a hablar un poco más adelante, en donde están ahora, a través del COVID, las oportunidades comerciales, obviamente, que el Ecuador debe aprovechar en el mediano y en el largo plazo. Entre esos son los enlatados de pescado, que como ustedes saben, Ecuador exporta enlatados de atún y han tenido una demanda inusitada. Lamentablemente, la operación de esta industria no se ha podido llevar con normalidad, obteniendo un menos 69% de decrecimiento en este periodo. El cacao tiene también una caída importante, este sector con el menos 85% en el volumen de exportaciones. Y el cacao tiene una particularidad al igual que las flores. El cacao ha tenido una caída en los últimos dos meses, al ser un comodity, al caer el petróleo, al caer los mercados financieros internacionales, producto de esta crisis financiera. El cacao tranza en bolsa, como otros productos, comodities, como lo habían manifestado, una caída de cerca de 800 dólares por tonelada. Esto representa que el productor ecuatoriano recibe menos 40 dólares por quintal de cacao, poniéndolo también en una situación bastante crítica, bastante compleja a este sector productivo, que genera miles de plazas de empleo a nivel nacional. El sector de la pesca también ha tenido un descenso del menos 26%, y también informar y aclarar que el sector florícola, un sector extremadamente golpeado de la economía, sobre todo por considerarse un sector suntuario en este momento, porque los mercados se han cerrado. En este tema sí me gustaría ampliar un poco más. El problema del sector exportador no es simplemente cuantificable en estas cuatro semanas de paralización del país. Se viene arrastrando ya una problemática desde finales del año anterior, cuando los mercados y los otros países empezaron a adoptar medidas de circulación, medidas de restricción logística a nivel de puertos, a nivel de empresas, a nivel de compras. Las órdenes de compras se empezaron a verse reducidas, se reprogramaron muchos embarques de muchos productos que el Ecuador exporta, causando obviamente un problema de liquidez en las empresas exportadoras, y por ende también con la cadena productiva. Recordar que detrás de las cadenas de exportación de camarón, de banano, de cacao, de flores, entre otras, existe una importante cadena logística y cadena de pequeños productores, que en efecto cascada se han visto afectados por esta problemática internacional, según lo que hemos explicado, causando el grave problema que se llama iliquidez. La liquidez es el nombre del juego, la iliquidez es el nombre clave de lo que actualmente está pasando el sector productivo del país. Transversalmente hablando, el impacto ha sido, es importante a nivel de la liquidez de los negocios, de los pequeños, de los medianos, de las grandes corporaciones que se han visto afectadas, insisto, como efecto cascada, ocasionando los problemas consabidos que se han analizado a profundidad por el ministro de Economía y Finanzas, causando obviamente a nivel comercial incluso una reducción del consumo. ¿Qué acciones hemos realizado durante la emergencia a través del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca? Primeramente, hemos tratado de asegurar de manera interna el abastecimiento de los mercados, el abastecimiento de los alimentos, el abastecimiento de las medicinas y también garantizar las personas que trabajan dentro de esas cadenas priorizadas que a través del COE nacional se decidió aperturarlas para su funcionamiento. Entonces, construimos y socializamos protocolos de bioseguridad para continuar con la creatividad de esas empresas autorizadas y garantizar, obviamente, el abastecimiento de la ciudadanía. En ese sentido, también, a través del COE, a través de la articulación con otras entidades del Estado, como el Ministerio de Transporte, como el Ministerio de Agricultura, emitimos protocolos de corredores logísticos estratégicos a nivel nacional. Eso no significa que a nivel nacional las carreteras estén cerradas, todo lo contrario, se estableceron corredores logísticos, estratégicos y que por el monitoreo permanente, diario, que venimos realizando en las diferentes cadenas productivas, visitando estas cadenas productivas, observando que cumplan estrictas medidas de bioseguridad, principalmente para garantizar la salud y la vida de las personas que trabajan en estas empresas, porque eso es fundamental, así como también la movilidad y la seguridad, la bioseguridad y los protocolos de inocuidad que los productos de exportación deben cumplir según requerimiento de los mercados internacionales. En ese sentido, se crearon corredores logísticos, en colaboración con más de 55 gremios y cámaras productivas de todo el país, insisto, monitoreando permanentemente, destrabando cuellos de botella que se han venido presentando. Nuevamente, la pandemia del coronavirus generó mucho temor, ha generado mucha preocupación normal a través de muchos ecuatorianos. Tuvimos problemas de camiones para venir con productos de la sierra hacia la costa o de la costa hacia la sierra, para el abastecimiento de mercados. Tuvimos ciertos problemas para el abastecimiento de mercados, supermercados y tiendas de barrio que en este momento han pasado a ser otros héroes de los tantos que el Ecuador tiene en esta pandemia. Las tiendas de barrio han jugado un papel fundamental para poder garantizar el acceso de alimentos, de bebidas para el pueblo, para todo el país. Y en ese sentido, también se emitieron protocolos de higiene, de alimentos en estos establecimientos de expendio. Ustedes pueden observar que estos protocolos se están siendo debidamente coordinados con el gobierno a través del Código Nacional. Nosotros estamos permanentemente exigiendo que se cumplan estos protocolos que eviten la conglomeración, que eviten, obviamente, limiten la movilidad humana, puesto que eso es lo que aumenta el término de la pandemia, la proliferación de la pandemia, de la contaminación del virus y, obviamente, de la afectación de las personas. Para que, en este momento, tiendas, mercados y supermercados pueden dar la atención adecuada a la ciudadanía, insisto, cumpliendo estrictos protocolos de bioseguridad que se ha solicitado. También hemos hecho una campaña promocional como estrategia de abastecimiento porque detectamos que las 130.000 tiendas de barrio a nivel nacional estaban cerrando, el 40% de las tiendas estaban cerradas porque no tenían un abastecimiento adecuado. Existía un temor de parte de las personas que atiendan, de los dueños de las tiendas de barrio. Generalmente, estas personas viven con sus familias, la gran mayoría en sus locales. Y, obviamente, tenían preocupación de contagio por la visita a los diferentes proveedores de los insumos y empezaron a cerrar. Asimismo, como los mercados estaban siendo abastecidos y nuestra opción era garantizar que fluya, obviamente, el abastecimiento de los alimentos para que la ciudadanía pueda tener el acceso adecuado a comprar y acceder a los precios adecuados. En ese sentido, atendiendo esta problemática del cierre de tiendas, establecimos y creamos, a través del Ministerio de la Producción, con el Ministerio de Agricultura y con cuatro o cinco empresas privadas de gran cobertura nacional, logística, que es muy importante esta estrategia de abastecimiento. Hoy está funcionando, que se llama La Tienda Cerca. De esta forma, podemos abastecer en un solo envío las tiendas, proveyendo los artículos de primera necesidad, arroz, azúcar, leche, entre otros, agua. Asimismo, les estamos brindando a las tiendas, a las familias que viven en las tiendas, un kit de mascarillas, de alcohol, de gel antiséptico, para que lo puedan atender. En ese sentido, hemos monitoreado y hemos logrado que aumente y se incremente la apertura de las tiendas de barrio, por lo cual estamos, inclusive, incrementando el abastecimiento en este sentido. También se crearon unas aplicaciones sencillas en el celular para que las tiendas de barrio puedan atender a los vecinos cercanos. Hoy, el vecino cercano puede pedir el abastecimiento hacia su domicilio, para que de esa forma también evitar que mucha población vulnerable pueda salir y contagiarse. También ha sido importante poner este tipo de servicio tecnológico al servicio de la ciudadanía. Estos programas ya se encuentran en funcionamiento y están funcionando de manera adecuada y oportuna. Que también otras acciones que hemos emprendido garantizando la producción y la operación de los sectores. Como ustedes saben, si bien es cierto, la prioridad del gobierno nacional ha sido atender la parte de la salud pública, la parte de la salud de los ecuatorianos, pero definitivamente decíamos sin salud no existe producción, sin salud no hay comercio, pero también entendemos la necesidad de que ese hilo, ese cordón umbilical de esos sectores que hoy se encuentran activos, a pesar de las complicaciones que las he explicado, van a hacer ese cordón umbilical que le van a permitir al Ecuador productivo poderse enganchar en ese post-coronavirus, en ese post-día de la reactivación productiva y comercial que no será fácil. Estamos, y hemos dicho muy claramente, sin vender falsas expectativas, sino partiendo de la realidad de que es un tema complejo. Ningún país, ningún gobierno realmente estuvo preparado, pero ha sacado, y hemos tenido que ser bastante recursivos, y en ese sentido quiero agradecer mucho realmente a los sectores productivos de todo nivel del país, a esas microempresas, a la economía popular y solidaria, a las medianas empresas y a las grandes empresas que hemos podido, en esta crisis, buscar alternativas para que muchas de estas empresas se reinventen, muchas de estas empresas puedan tener otras opciones y aprovechar de alguna forma, si ese es el término adecuado, lo que la situación permite, y lo más importante, poner al servicio de las necesidades del país, de las necesidades actuales del Ecuador, su parte productiva. En ese sentido, el Ministerio de Producción, articulado con GATS a nivel nacional, la implementación y alineación con disposiciones del CODE nacional sobre los sectores que pueden operar y transitar de acuerdo al decreto ejecutivo 1017. Ha sido importante esta interacción que hemos tenido con muchos alcaldes, prefectos del país. En el país, obviamente, han existido muchas preocupaciones de ciudades, de provincias que se protegen y que se cuidan entendiblemente sobre la situación, pero en ese momento hemos entrado de manera importante para articular con ellos esos protocolos de bioseguridad que garanticen el tránsito, que permitan incluso esa pequeña movilidad comercial que esos sectores productivos y que esas partes geográficas del Ecuador necesitan mantenerse activas. El Ministerio se encuentra en coordinación constante, como lo dije, con más de 30 gremios de producción a nivel nacional. Hemos tenido más de 50 reuniones, señores, con todos los gremios de todo tamaño a nivel nacional para poder atender permanentemente, poder recibir las necesidades que tienen y, lo más importante, para poder hacer una matriz integral de las necesidades inmediatas, mediatas y de mediano y de largo plazo. En ese sentido, creo que ha sido importante tener esta conectividad permanente con el sector productivo del país, junto con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, facilitando el traslado de las mercaderías del sector productivo, brindando las garantías y la seguridad necesaria que amerita en esta sesión. Como le he dicho, en esta gestión ha garantizado la operación de cerca de 15 mil empresas a nivel nacional, que son los héroes de esas empresas y los trabajadores de esas empresas, que a pesar de los riesgos, obviamente, que se tienen, a pesar de los protocolos, insisto, y quiero ser muy enfático en ese sentido, que estas empresas cumplen y estamos monitoreándolos permanentemente de que se cumplan, brindándoles mascarillas a sus trabajadores, brindándoles el transporte adecuado y, sobre todo, protegiéndolos de un contagio. Yo creo que en ese aspecto las empresas, a todo nivel, han hecho una labor importante. Se ha logrado establecer estos protocolos en los sectores de alimentos, bebidas, medicamentos, insumos de limpieza e higiene, industria agrícola, ganadería y las cadenas de exportación que nombré hace un momento. Los esfuerzos que hemos hecho para mantener exportaciones dentro del ministerio. Como ustedes saben, tenemos certificados de origen, tenemos certificados de calidad que las autoridades y que los países exigimos y que cumplimos. En ese sentido, hemos tenido que adaptarnos, hemos tenido que fusionarnos por la protección de nuestros propios funcionarios. El sector público no está exento, no solamente el sector de la salud, la policía, los militares, también las entidades. Estamos, de alguna forma, trabajando en primera línea, atendiendo esa operatividad del país. Hemos tenido también colaboradores, compañeros que se han visto afectados por la enfermedad del coronavirus, incluso algunos han perdido la vida. Y en ese sentido, la solidaridad nuestra para estas personas que también son héroes anónimos de esta situación y que han arrimado el hombro, han arrimado el hombro para permitir que de alguna forma se pueda operar en el país y garantizar que las cadenas productivas no se paralicen. Se han emitido más de 8 mil certificados de origen digitales para exportaciones. Esto ha sido una gestión que desde el ministerio se ha hecho con la Unión Europea, México, Colombia, Chile, Rusia, la LAD y Paraguay. También en temas de reciprocidad con estos países que están aplicando las mismas medidas. Se coordinó con las autoridades de Colombia. Esto es importante por la relación comercial que tenemos con nuestro vecino país. Teníamos mucha preocupación de sectores productivos que venden a Colombia, de estas cadenas de empleo, sobre todo en el sector textil. A nivel nacional, coordinamos con las autoridades colombianas, trabajamos de manera directa con nuestro par en Colombia, el establecimiento de un protocolo de bioseguridad para asegurar el flujo de las mercancías a través del puente Rumichaki-San Miguel. Anteriormente se pretendía que los choferes de estos camiones hagan cuarentena en los países, lo cual resultaba prácticamente inviable. Hoy se está logrando que entren a una distancia prudencial de los dos países, guardando estos protocolos, obviamente observando todos los temas de bioseguridad de los choferes de las cargas y están siendo, se cambian de camiones, se hace el traspaso hacia, cuando va pues carga de Ecuador a Colombia, hacia camiones colombianos y viceversa, desde Colombia a Ecuador. Eso ha asegurado la exportación desde el Ecuador de cerca de 500 millones de dólares. Asimismo, en coordinación con los sectores exportadoras y empresas de producción de alimentos, se levantó las necesidades sobre los volúmenes de tránsito de carga, así como rutas logísticas requeridas y horarios. Esto fue importante, fue un trabajo que asimismo lo logramos hacer. Sentamos virtualmente, obviamente, a los diferentes sectores, los que están operativos en este momento, las cadenas de alimentos, las cadenas de medicina y las cadenas de exportación, para poder entender cuáles serían los volúmenes de producción y de movimiento de carga, para poder limitar a estas empresas. No se les ha dado pasaporte abierto, hemos tenido una buena receptividad, haciendo entender que no era un tema de salvoconductos, que fue una de las medidas que se han establecido en el país, para garantizar la circulación de los diferentes actores, principalmente, obviamente, de la salud, principalmente de la alimentación y los trabajadores de estos sectores priorizados. Sin embargo, el mensaje a las empresas fue reducir al mínimo sus operaciones, porque se trataba de una reducción de la movilidad humana. Y en ese sentido, indicar que todos estos actores, estas empresas que aparentemente se encuentran trabajando, no lo están haciendo con normalidad, han visto subidos sus costos de producción, puesto que les toca invertir mucho más para proteger a sus empleados, les ha tocado pagar costos adicionales en temas de transporte, de puertos, etc. Y en ese sentido, las cosas no han funcionado, pero con ese tipo de inconvenientes. También desde el Ministerio, hemos gestionado muchísimas donaciones, productos de higiene que han sido donados hacia los sectores más vulnerables. Este es un trabajo que hemos tratado de compensarlo, al trabajo que viene realizando de manera eficiente el MIES, con el programa Da una mano sin dar la mano, en el cual hemos visto la solidaridad de todos los ecuatorianos, realmente, de cualquier nivel, de cualquier condición social, donando una caja, donando un kit de alimentos para esa base de la pirámide que realmente nos preocupa. Esos 3.5 millones de ecuatorianos que trabajan en el día a día, esos 3.5 millones de ecuatorianos que hoy deben quedarse en casa, pero que es casi que imposible obligarnos a quedar en casa, porque obviamente tienen necesidades puntuales de alimentación, sobre todo, y en ese sentido, hemos tratado como gobierno nacional, conjuntamente con estos fideicomisos que se han formado, privados a nivel nacional, con los GATS, con los municipios, con las prefecturas, creo que en ese sentido ha existido esa articulación y ha existido esa proactividad para poder atender a muchos hermanos ecuatorianos. Entonces, nos hemos sumado a estas campañas, las empresas que trabajan con nosotros, hemos recibido donaciones de empresas privadas, hemos armado desde nuestro lado más de 10.000 kits que han sido entregados principalmente en la provincia de Guayas, una de las provincias más afectadas por la crisis, hemos fabricado 105.000 mascarillas, y esto es importante, porque las personas que las fabrican, las personas que los hacen, son mi pymes, son pymes, son artesanos, es economía popular y solidaria, hemos conseguido donaciones de telas, hemos conseguido donaciones de elásticos, de protectores, de estos viniles que actualmente se tienen, y eso hemos logrado articular con estos sectores productivos, con muchísimas, de todas las partes del país, y hemos logrado fabricar y entregar y atender a muchas autoridades de salud, a muchas autoridades de policía, y a muchas personas que lo necesitan, así mismo como a personas vulnerables. La coordinación del sector empresarial para donaciones, al programa de una mano, que ya lo manifesté, y en ese sentido, también hemos donado batonas para doctores, se han conseguido mascarillas, insumos alimentarios, y seguimos entregando a nivel nacional. Hay un tema importante, que lo vamos a tocar más adelante, el tema de pesca, de cangrejeros, concheros, es un sector bastante golpeado, yo creo que los sectores rurales del país, la ruralidad, en la costa, en la sierra, en la Amazonía, pero también, en la parte pesquera, es importante atenderlos, y en ese sentido, hemos hecho esfuerzos nosotros, desde el Ministerio, obviamente, de Acuacultura y Pesca, para poderlos llegar, con estos kits de alimentos, con estos kits de higiene, que han sido bastante bien recibidos. En ese sentido, también agradecer al sector privado, que nos han logrado donar estos insumos. Otro tema importante, que se ha hecho en la crisis, ha sido la fabricación de insumos de emergencia. Mediante notificación del COMEX, restringimos la exportación, de productos necesarios, para afrontar la crisis necesaria. Esta restricción, se la hizo cinco, seis semanas atrás, que incluye medicamentos, que incluye mascarillas, que incluye los dispositivos médicos, gel antibacterial, guantes y batas quirúrgicas, entre otros, para poder garantizar, el abastecimiento interno. Adicionalmente a eso, redujimos de manera temporal, a cero arancel, para la importación, de insumos médicos, necesarios para la emergencia sanitaria, así como también, se redujeron, la tramitología, de parte de las autoridades de control, como es el INEN, y como es el ARSA, manteniendo mínimos requerimientos, obviamente necesarios, al tratarse de productos sanitarios, y de uso humano, pero eso ha facilitado, obviamente, la importación, la desorganización, es un trabajo, que lo hemos hecho, de manera articulada, con las otras autoridades, como la SENAI, en conjunto con el sector, textil industrial, y la economía popular, y solidaria, esto es importante, con el clúster del textil industrial, un sector, que ustedes lo observaron, muy golpeado, parado en un 80%, estamos llevando a cabo, un proyecto, para una reconversión, de ese sector, eso significa, producción nacional, de cerca de 20 millones, de tapabocas, de telas, rehusables, las mascarillas, eso va a ser importante, y esperamos, que con estos tapabocas, que salen a un precio interesante, sean comprados directamente, no por el gobierno, sino por los GAT, por la empresa privada, y por los propios, fideicomisos privados, que se han constituido, en el Ecuador, en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo, en incentivar, la creación de estos fideicomisos, puesto que, han sido importante, su participación, y que nos han ayudado, al gobierno, que definitivamente, nos rebasó la crisis, en todos los aspectos, en todos los sentidos, a poder atender, de una mejor forma, en todos los aspectos, social, en el aspecto económico, financiero, y en el aspecto, de salud, este es un ejemplo, importante, de cómo las industrias, se pueden, readaptar, de cómo las industrias, en un momento, de crisis, hemos podido, reubicar, otro tipo, de actividades, como lo dije, se ha incluido, inclusive, un proceso simplificado, en Guayaquil, y en el Ecuador, ha habido, un problema, en abastecimiento, de oxígeno, pero en ese sentido, contarles, que no es un problema, de oxígeno, per se, de las fábricas, o de las industrias, que provee en el país, lamentablemente, la demanda, de tanques de oxígeno, para uso medicinal, fue rebasado, por la necesidad, por la preocupación, de muchos ecuatorianos, y observamos, esta situación, que la gente, de manera desesperada, buscaba oxígeno, buscaba tanques de oxígeno, y en ese sentido, también, en una iniciativa, nuestra, pudimos articular, conjuntamente, con la autoridad competente, el ARSA, lograr un proceso, simplificado, para la aprobación, de empresas, que solicitan, autorización, para llenar, el interés de oxígeno, medicinal, en cilindros industriales, obviamente, cumpliendo, los protocolos, necesarios, y en ese sentido, pudimos, incluir al mercado, pudimos ofertar al mercado, hasta el momento, más de 2.000 nuevos cilindros, que para uso, de las personas, medidas, a favor de los sectores productivos, hasta el momento, voy a hablar rápidamente, está aquí, el ministro Poveda, con quien, va a ampliar, obviamente, en el tema de trabajo, las gestiones laborales, lo que ha pasado, pero, quiero simplemente, indicar, que, el teletrabajo, ha sido una de las opciones, que actualmente, se están usando en el país, durante esta declaratoria de emergencia, de acuerdo al acuerdo ministerial, tenemos, ya, 345.329, personas, que están registradas, de manera oficial, en el teletrabajo, a nivel nacional, la reducción, o movilización, o suspensión, de la jornada laboral, durante la emergencia sanitaria, a través de, acuerdo ministerial, 3.494, empresas, han solicitado, reducir la jornada laboral, para 90.872 trabajadores, a nivel de la gestión tributaria, está aquí también la directora, del servicio de rentas internas, quien, pues, más adelante, va a ampliarles a ustedes, los alcances, y, 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 y las coberturas, que tiene, esta, esta situación, pero aquí es importante, poner en contexto, las empresas, a nivel nacional, de cualquier tamaño, la principal problemática, ha sido, la liquidez, y en ese sentido, creo, de manera oportuna, pudimos, hace 30 días, sacar nuestro primer decreto, nuestro primer decreto, de diferimiento, de pago, de impuesto, de la renta, e IVA, para microempresas, para aquellas empresas, que son miles en el país, que facturan, hasta 300 mil dólares, de todos los sectores productivos, de todos los sectores productivos, a nivel nacional, las líneas aéreas, el turismo, que es uno de los sectores, más golpeados, en esta crisis, y que estimamos, que tiene pérdidas, que sobrepasan, los 600 millones de dólares, restaurantes, hoteles, etcétera, para el sector agrícola, en general, y para quienes, sea su domicilio, sea en Galápagos, en este primer decreto, hemos favorecido, a 897 mil, unidades productivas, que están dentro, del tema de microempresas, entiendo, que en las próximas horas, el señor presidente, va a ampliar, este diferimiento de pago, para las pymes, y para las mipymes, alcanzando, a 109 mil empresas, y a 3 mil 950, empresas grandes, yo creo que, esto es una, una medida inicial, no obviamente, no definitiva, pero si es importante, bajarles el estrés, al dueño de la tienda, al dueño del comercio, al dueño de, de esta pequeña empresa, de cualquiera, de cualquier rango, en el país, que está preocupada, por pagar impuestos, que está preocupada, por usar, hoy, esa escasa liquidez, que no la tiene, debido a que no ha producido, debido a que no ha comercializado, y en ese sentido, hemos levantado, esta exigencia, incluso difiriendo, los, los temas administrativos, con, con la autoridad tributaria, estos procesos administrativos, para que, se puedan usar, estos recursos, principalmente, en pagar a sus trabajadores, en usar, para la, más que nada, para la supervivencia, de las empresas, las medidas, a favor del sector productivo, desde el lado, del financiamiento, quisiera brevemente, aunque este tema, lo nombró el ministro, de economía y finanzas, pero quisiera resaltarlo, porque son medidas, a la vena actual, ya operativas, para los sectores productivos, tenemos 50 millones de dólares, destinados, a las pequeñas, y medianas empresas, afectadas, por la empresa sanitaria, por la emergencia sanitaria, créditos, que van desde 20 mil, hasta 10 millones de dólares, con productos, de crédito apoyo total, PIB Prospera, el PYM Express, con tasas de interés, que van de 7,50, hasta 8,95%, aquí puede acercarse, cualquier empresa, pequeña, mediana empresa, a solicitar créditos, por ejemplo, para pagar su nómina, es una de las principales, preocupaciones, con periodos de gracia, hasta 7 años plazo, yo creo que es, una, una aporte inicial, importante, desde la banca pública, también, las operaciones de crédito, para actividades productivas, hasta el 14 de abril, tenemos que, se han aprobado 73,23 millones, 127 operaciones, ha habido 115 millones de desembolso, y más de 3,166 operaciones, también han existido, operaciones de refinanciamiento, y reestructuración de pasivos, yo creo que, aquí es fundamental, ese es el mensaje, que nosotros, hemos peleado, lo hemos puesto sobre la mesa, de la necesidad, que la banca pública, y que la banca privada, tiene de ser solidaria, tiene que ser, hoy necesitamos, una banca solidaria, pública y privada, una banca, que realmente, puede entender, y comprender, que funcionan, cuando tienen clientes, y los clientes, de estas instituciones, son las empresas, y las empresas, tienen empleados, en ese sentido, necesitamos, poder, llegar a este tipo, de consensos, de acuerdos mínimos, que es lo que hemos venido, realizando, para poder, originar, esas estructuras, que permitan salir, en el mediano, y en el largo plazo, hoy se necesita, buscar justamente, esos flujos, que no tienen las empresas, por eso, los plazos, de condonación, los plazos, en ciertos casos, o quizás, plazos, de, de gracia, los periodos de gracia, de pago de intereses, y de capitales, hoy serán muy, pero muy importantes, para las empresas, de todos los sectores productivos, asimismo, desde Ban Ecuador, la otra banca pública, que manejamos, tenemos, créditos, para las pymes, que puede, con un monto, con un monto de concesión, puede ser hasta 3 millones, créditos, para las microempresas, que pueden llegar, hasta 150 mil dólares, como el sector florícola, como el sector turístico, hemos mantenido, reuniones, importantes, preocupantes, pero tratando, de buscarles, las mejores salidas, la idea es, darles el oxígeno, necesario, son dos, de los sectores, más golpeados, de la economía nacional, nos preocupan mucho, las fuentes de empleo, que dependen, de estos sectores, el sector florícola, genera, más de 50 mil, empleos directos, más de 100 mil, empleos directos, con una particularidad, que el 60%, de estos empleos, del sector florícola, son mujeres, y están, básicamente, puestos, en la sierra central, en ese sentido, hemos buscado, algunas acciones, de favorecimiento, que van enmarcadas, como lo he dicho, en líneas de crédito, en reestructuración de pasivos, pero también, en la parte laboral, porque son sectores, que generan, muchísima mano de obra, y es momento, de evitar, de alguna forma, que estos sectores, entren a ser, despidos, masivos, o que, y con que defiendan, obviamente, la parte laboral, esa mano de obra, que en este momento, necesitamos, para evitar, mayor crisis, social, en el Ecuador. Van Ecuador, están aquí, indicadas, algunas de las operaciones, montos, que se han otorgado. En el tema, de las MIPIMES, de lo que hemos hecho, tenemos una, iniciativa articulada, con la vicepresidencia, con Cenecir, con la AI, hoy el mundo, está cambiando, hoy la tecnología, está jugando, un papel importante, estas reuniones, como las que mantenemos acá, las reuniones virtuales, las formas de venta en línea, los servicios a domicilio, es decir, hoy los ecuatorianos, hoy las empresas, tenemos que ser, extremadamente recursivas, en este momento, estamos, desde el Ministerio de la Producción, ayudando a estas empresas, con congresos, con seminarios, con asesorías online, a la gente, que fabrica calzado, hemos hecho, algunos, algunos seminarios, de ventas, de cómo actuar, en la crisis, cómo poder, administrar mejor, los recursos, de cómo armar planes, de contingencia, capacitaciones, artesanos, economía popular, y solidaria, hemos dictado, dentro de estos programas, de capacitación, algunos, algunos cursos, virtuales, desde que inició, la emergencia sanitaria, hasta la fecha, hemos logrado hacer, 15 talleros, en los cuales, han participado, cerca de, 6 mil, 400 participantes, el sector pesquero, y acuícola, primeramente, quisiera, agradecerle, a la asamblea nacional, principalmente, a la comisión, de la mesa de soberanía, alimentaria, dirigida, por el asambleísta, Lenín Plaza, y a toda, su comisión, porque, hemos aprobado, una ley, para el sector pesquero, y acuícola, en el Ecuador, yo creo que, en estos momentos, el país, necesita, buenas noticias, es una buena noticia, he recibido, muchísimos mensajes, de, de la gente, involucrada, en esta actividad, que ha generado esperanza, ha generado, nuevas expectativas, y creo que, eso es una noticia, importante, que llegue, esta ley, que nos va a permitir, estructurarnos mejor, tener una mejor capacidad, de reacción, no solo en la crisis, sino también, de una proyección, para un sector, que necesitaba, una ley, una ley, moderno, una ley articulada, y que genere, las necesidades, y el incentivo necesario, para este importante sector, productivo del Ecuador, la actividad pesquera, y acuícola, se ha venido desarrollando, los servicios del viceministerio, no se han suspendido, en ese aspecto, también reconocer, a parte, de mi equipo, que han tenido, algunas bajas, por el, por el, por el coronavirus, pero, estamos allí, estamos, luchando, estamos, atendiendo, las necesidades, de los sectores, de la pesca, y del camarón, una extensión, una prórroga, de todos los permisos, pesqueros, y acuícolas, que vencían en marzo, y mientras dure la emergencia, la idea es, dejarlos, operar, obviamente, cumpliendo, los protocolos, de seguridad, hay muchas pesquerías, que se encuentran en VEDA, la idea ha sido, también, proteger, a este sector, de la población, darle las herramientas, necesarias, darle los protocolos, de seguridad necesarias, se han implementado, ventanillas, para trámites, remotos, digitales, para que los usuarios, no tengan necesidad, de acercarse, no tengan necesidad, de una burocracia, no tengan necesidad, sino que, lo hagan, de manera virtual, sin necesidad, de la presencia, del usuario, se dispuso, la operatividad, continua, y en horario, extendido, de la subsecretaría, de calidad, e inocuidad, para ejecución, de pruebas, de laboratorios, y emisión, de certificaciones, de proceso, de comercio exterior, hoy, alrededor de 5 mil, pruebas y certificados, desde el inicio, de la emergencia, entramos en aguaje, el sector camaronero, demandan, muchísimos certificados, de inocuidad, hoy, China, está exigiendo, estos certificados, dentro de los protocolos, que establecimos, entre los dos países, a finales del año, pasado, se encuentra, el Ecuador evidencia, obviamente, todos los avances, que tiene, en tema de inocuidad, y en ese sentido, estamos atendiendo, al sector, se dispuso, que cada embarcación, pesquera, que entre al territorio, nacional, cumpla, con los protocolos, de la libre práctica, de emergencia, sanitaria, para garantizar, su ingreso, sin el riesgo, de contagio, se realiza, control previo, al zarpe, en embarcaciones, industriales, en la que la tripulación, deberá certificar, 14 días de cuarentena, o prueba, COVID negativa, para evitar, emergencias médicas, en alta mar, se extendió, la veda, de peces, pelágicos, pequeños, con esto, se precautela, la salud, y el recurso, pesquero, yo creo, que en ese aspecto, también, hemos tenido, la empatía, con este sector, pesquero, pero sin embargo, queda la preocupación, de atenderlos, de atenderlos, de generarles, en estos momentos, en estas semanas, en estos días, importantes, tratar de atenderlos, con sus necesidades, vitales, que lo necesitan, se logró la inclusión, de los productos, artesanales, acuícolos, y pesqueros, en canastas, comercializadoras, en conjunto, con la agricultura, y ganadería, con el ministerio, esto es, que los pequeños productores, de los pesqueros, artesanales, de acuícolas, los pequeños productores, agrícolas, de todo el país, que tenían problemas, para comercializar, sus productos, en un momento importante, hemos logrado, conectarlos directamente, a estos pequeños productores, con los mercados, a través, de los diferentes, modelos, de comercialización, que tenemos, hasta aquí, las gestiones, del viceministerio, ecuacultura y pesca, y finalmente, las oficinas comerciales, nuestras, vienen realizando, un autoreo constante, de las situaciones, impactos del COVID, desde el año pasado, yo creo que, ha sido importante, el apuntalamiento, el apoyo, que les hemos dado, a las diferentes, cadenas de exportación, ustedes recordarán, que otros países, se encuentran, en cuarentena, mucho antes, que el Ecuador, en el mercado, europeo, en el mercado, turco, en el mercado, en Irán, se cerraron, fronteras, se cerraron, países, ocasionando, un cuello de botella, para cadenas, de comercialización, de banano, importantes, y en ese aspecto, nuestras antenas, comerciales, lograron, establecer, esos protocolos, que garantizaban, a esos países, la inocuidad, y los procesos, de bioseguridad, que cumplen, los productos, de exportación, del país, en ese sentido, también, hicimos lo propio, con China, China, en el mes de noviembre, diciembre, obviamente, casi que estaban, en el pico, de contagio, y muchas regiones, de este país, que es un gigante, pues, se vieron cerradas, los comercios, las órdenes de compra, y cayó, drásticamente, la demanda, de los productos, la demanda, de camarón, de banano, que todavía, no se reactiva, de manera total, y eso, está ocasionando, una otra problemática, a la interna, del Ecuador, tenemos problemas, con los pequeños productores, de camarón, en este momento, no tienen capacidad, de entrega, de su producto, total, a las empacadoras, que a pesar, de estar operativas, tienen un grave problema, de ausentismo, ausentismo, de las personas, como lo comentaba, por temor, a contagiarse, entonces, las empacadoras, no tienen la capacidad, hoy, de recibir, toda la oferta, de camarón, que tiene, el país, y así mismo, en China, a pesar de que, de a poco, se viene destrabando, y viene, fluyendo, el comercio, especialmente, de camarón, de banano, y otros productos, no se encuentra, al 100%, todo lo contrario, en Estados Unidos, en Europa, tenemos cerrados, muchos mercados, cerrados, muchas fábricas, y eso, y ese taponamiento, lo están sufriendo, como lo comenté, al inicio de mi presentación, importantes sectores productivos, socios estratégicos, como Italia, como España, como Estados Unidos, se encuentran, en una crisis, muy importante, y están ocasionando, estos taponamientos, teniendo, nosotros, en este momento, mucho stock, mucho inventario, sin poderlo sacar, sin poderlo vender, y eso, en efecto, Cascada, obstaculiza, seguir comprando, a nivel interno, sin embargo, estamos buscando, a través del factoring, como lo dijo, el ministro, a través de, de una compra, de, de cartera, que también sería importante, a través de estos recursos, que como gobierno, vamos a, vamos a inyectar, comprarle cartera, a, a los, a los fabricantes de balanceado, porque los fabricantes de balanceado, que nos hemos reunido, justamente para ver, la posibilidad de ayudar, a estos pequeños productores, de, de camarón, que, que permanentemente, estamos atendiendo, recibiendo la, la forma de cómo ayudarlos, a mitigar, este impacto, que están sufriendo, sobre todo, los pequeños, y los medianos, me han comentado, obviamente, que su capacidad crediticia, de estas cinco, fábricas importantes de balanceado, estaba a su tope, y, y creamos, y estamos estableciendo, un mecanismo, quizás, de compra de cartera, con estos recursos del Estado, a estas empresas, para poder liberar, y que les den más crédito, obviamente, y que estos beneficios, aterricen, en los pequeños productores, que tengan más plazo, que tengan, incluso, se les ha pedido, ajustar, en momentos de emergencia, los márgenes de rentabilidad, hoy, el pequeño productor, está recibiendo, precios bajos, pero precios bajos, causados, básicamente, por la oferta y demanda, en este encadenamiento productivo, que lo acabo, de explicar, así mismo, dentro de, otra, otra noticia importante, a nombrar, los contratos de inversión, hemos firmado, durante, estas tres semanas, un contrato, con una empresa, agroberada, Jotopaxi, por más de 54.6 millones, correspondiente al sector manufactura, con un impacto, de 100 empleos, hemos desarrollado, un plan estratégico, de reactivación COVID, para el sector externo, para el sector externo, en donde, estamos trabajando, y estamos liderando, este plan estratégico, conjuntamente, con FedEx, por Corpey, Agrocalidad, el Ministerio de Turismo, en donde, estamos ya, programando, ruedas de negocio, y eventos de promoción, virtuales, el mundo, no se va a reabrir, prontamente, realmente, no tenemos idea, cuándo termine esto, esto es una de las, de las paradojas, que nos ha dejado el COVID, que nos deja el COVID, esta incertidumbre, de hasta cuándo, dura, hasta cuándo, tenemos, esta posición, lo cual, nos obliga, obviamente, a buscar, a ser, recursivos, así como, estamos capacitando, atendiendo, y orientando, a los sectores productivos, a ver otro tipo, de modalidad, usando, las herramientas, actuales, que nos ofrecen, el comercio internacional, que nos ofrece, el comercio interno, que lo vamos a ver, un poco más adelante, entonces, estamos desarrollando, ya un plan de ruedas de negocio, y eventos de promoción, de productos en el exterior, alianzas estratégicas, con, con mercados, supermercados, a nivel internacional, campañas de promoción, de la calidad ecuatoriana, y una propuesta, al Mintur, obviamente, que será importante, empezar, a reactivar el turismo, yo creo que, el turismo, dentro del país, será importante, hacerlo, esa es una campaña, obviamente, que le corresponde, al Ministerio del Turismo, pero, nosotros, estamos apuntalando, y ayudando, a esa campaña, la idea es, arrimar el hombro, para que, a la veredad posible, esta crisis, pueda afectar, que tenga un menor impacto, con todos estos sectores, asimismo, con las oficinas, comerciales, hemos mantenido, algunas coordinaciones, en la aduana, como lo dije, con Bogotá, con Colombia, tenemos, se han generado, negocios virtuales, eso también es importante, y ese, y ahí es donde, estamos incentivando, a muchos sectores, pitajayeros, bananeros, etcétera, de cereales, de, a poder usar, estas herramientas tecnológicas, y nosotros, estamos acompañados, 22 de nuestras unidades, en el exterior, reportaron, con creación de negocios, de 53 millones, al 3 de abril, en las últimas, tres semanas, según el informe, de la dirección, de promoción, de exportaciones, 72 empresas ecuatorianas, participaron, en una rueda virtual, de negocios, fuimos invitados, por parte, de Connect Americas, es una feria, que es con coparticipación, del BID, las oficinas comerciales, en el exterior, obviamente, el Ecuador entero, el gobierno nacional, está buscando, donaciones, estamos buscando, cooperación internacional, y en ese sentido, no nos hemos quedado, sentados, hemos articulado, se ha gestionado, y se ha logrado, algunas donaciones, importantes, y muy necesarias, para esta emergencia, la OCE de Lima, por ejemplo, en conjunto con la embajada, logramos donaciones, de asistencia humanitaria, México, también, la empresa Arca Continental, con la OCE de Seúl, en Corea del Sur, se informó, una donación, de 500 mil dólares, por parte del gobierno, coreano, adicional, a la obtención, de la importación, de 100 mil test, de PRC, de pruebas rápidas, la OCE de Madrid, ha venido gestionando, estamos trabajando, contactos, para la fabricación, de respiradores de emergencia, en ese sentido, también, comentarles a ustedes, que estamos, trabajando, con algunos grupos, en el Ecuador, como Ministerio de la Producción, que están interesados, en la fabricación, de estos respiradores, de emergencia, muy necesitados, hoy en el país, tenemos ya, muchísimos avances, hemos logrado, articulación, con la empresa privada, con la empresa automotriz, realmente, esto ha sacado, esta parte importante, de los ecuatorianos, esta solidaridad, de empresas, que hoy, a pesar de estar cerradas, como la empresa automotriz, han puesto, a su disposición, la fabricación, de estos, implementos, que hoy, los necesitamos, y de manera importante. Finalmente, quisiera, básicamente, tengo aquí, una exposición, de cómo se encuentran, los diferentes productos, cómo está la situación, del banano, de los impactos, que ha tenido, en el comercio internacional, ya no en números grandes, sino producto, por producto, por ejemplo, el banano, una de nuestras principales cadenas, generadoras, de altísimas, plazas de empleo, en el país, en Europa, se evidencia, una caída en precios, de importación, del banano, la sobre oferta, ha llevado, a la baja del precio, del banano, en ese sentido, también, buscar nuevos mercados, para nosotros, es fundamental, en este momento, aprovechar, estamos promocionando, las ventajas, que tienen, muchos de nuestros productos, sobre todo, desde el lado, de bioseguridad, y de inocuidad, y esos productos, que han venido trabajando, no en tres semanas, sino, en algunos meses, y años atrás, en estas campañas importantes, y que es lo que nos diferencia, con otros productores, del mundo, son el banano, el camarón, la pesca, y el cacao, productos, que han venido, posicionándose, a nivel mundial, como productos, que cumplen, muchos protocolos, de inocuidad, y bioseguridad, se reporta, baja del 40% en banana, se experimenta, falta de contenedores, RIFER, esos son los contenedores, refrigerados, que se usan, para exportación, de banano, y camarón, esto fue, fue inicialmente, hace algunas semanas, tuvimos esta problemática, principalmente, porque, muchos de los puertos, a nivel mundial, en China, en Europa, cerraron, o estaban trabajando, a menos del 30%, de su capacidad, obviamente, influenciando, la llegada, de estos contenedores, al país, sin embargo, de a poco, ha venido, insisto, retomando, la normalidad, en China, principalmente, hemos hecho, articulado, de manera directa, con las agencias navieras, para poderlos ayudar, en la operación naviera, en la operación portuaria, del Ecuador, que se encuentra garantizada, en ese aspecto, hemos trabajado, también, de manera importante, y articulada, con el Ministerio de Transporte, para garantizar, los flujos, de comercio exterior, tanto de importación, como de exportación, en Camarón, como ustedes saben, la sobreoferta, presionando la baja, los precios, tenemos un precio, de sustentación, de unos 70, se ha visto afectado, reducción, en el consumo, y el consumo, se ve, se reduce, porque, los supermercados, las órdenes de compra, de los grandes países, no se encuentran operativos, sin embargo, la cadena, está haciendo esfuerzos, importantes, insisto, tenemos el cuello de botella, en las empacadoras, de Camarón, debido al ausentismo, de las personas, que trabajan, entendible, el miedo, su preocupación, pero de a poquito, estamos, las propias empresas, brindándoles facilidades, a aquellos trabajadores, obviamente, que puedan, que quieran, trabajar obviamente, con incentivos, por eso, insisto, que las operaciones, hoy, de todos estos sectores, han incrementado, sus costos, han incrementado, su participación, otro tema, importante a nombrar, la pesca, puertos en Europa, no están aceptando, copias de certificados, sanitarios, ha sido otro problema, lo estamos, destrabando, ha habido, una desaceleración, de pedidos, por parte, de la Unión Europea, como ustedes saben, la Unión Europea, representa el 60%, de nuestros, compras de pesca, a nivel mundial, el cacao, está en una crisis, terrible, una baja, lo dije, entre 700 y 800 dólares, por tonelada, las fábricas, la industria mundial, se ha visto, bastante afectada, y, en ese aspecto, también, se ha pedido, estamos trabajando, y, se fue el audio, señor secretario, por favor. señor presidente, me permite informar, que retomamos la comparecencia, señor ministro, Van Fontanera. Gracias, por ser, por favor. Aló, sí. Sí. Gracias, señor presidente, pido disculpas, problemas técnicos, ese es uno de los problemas, de estas ruedas, virtuales, mucha gente, creo que estamos usando internet, tal caso, luego de dar mis disculpas, estaba informando, rápidamente, detallados, ciertos sectores, las afectaciones, y la situación, como está el sector, de café, anulación, de pedido de exportaciones, los alimentos procesados, los, están las industrias trabajando, a la mínima capacidad, por, por problemas de ausentismo, del personal, debido al contagio, el sector forestal, las empresas, se han parado, en un 90%, las artesanías, desabastecimiento, de materia prima, la metal mecánica, cierre de operaciones, por temor a contagio, el sector farmacéutico, obviamente, ha tenido un incremento, significativo, de la producción, y comercialización, por las situaciones, coyunturales, de coronavirus, cuidado personal, también, de alguna forma, aquí hay un, aquí hay un tema importante, a nombrar, que hemos logrado, y transformar, también, los productos de belleza, tenían ventas, reducidas, significativamente, pero, lograron, cambiar su producción, de manera solidaria, recibimos muchísimas donaciones, pero, así mismo, estuvieron fabricando, y están fabricando, productos de alcohol, de jabones, productos de desinfección, lo cual es positivo, a las empresas de plástico, el 40% de las empresas, sigue, sigue operando, el turismo, colapsado, continúa colapsado, totalmente, como lo manifestamos, ahora bien, en la articulación, público-privada, comentarles a ustedes, que hemos logrado, con la empresa, Roche Suiza, hemos montado, en Guayaquil, una planta biocular, para el INSPI, para, para efectuar pruebas, 1.400 pruebas diarias, en Guayaquil, que nos lleva, a tener una mayor capacidad, de pruebas, lo cual es importante, esta planta, esta plataforma, este laboratorio, ya se encuentra operativo, en Guayaquil, en estos momentos, y está al servicio, de las personas, lo cual es, un aporte importante, con CEIPLA, una iniciativa promovida, del sector privado, denominada Plan Nacional, para el Abastecimiento, eso tiene que ver, con Unidos Abastecemos, que interconecta, los productores agrícolas, lo que comenté, hace un momento, sobre esta plataforma, y este plan, de abastecimiento, para las tiendas, y el sector, tenderos del país, fabricación de insumos, para la emergencia, como lo dije, hace un momento, en coordinación, con el sector textil, articulación, con más de 100 GAT, municipales, para garantizar, el abastecimiento interno, de mercados mayoristas, y municipales, hemos tenido, ciertas complicaciones, con COEs cantonales, a través, con el COE nacional, pero, los hemos logrado, articular, hemos logrado, establecer, la política, de bioseguridad, que siempre es importante, mantenerlo, en estos espacios, abiertos, y que tiene, concurrencia, de personas, hemos tenido, el apoyo, de ocho empresas, nacionales, para abastecer, de respiradores, es el proyecto, que, que con ustedes, los hemos venido, les he comentado, que estamos haciendo, esto, esto es una parte importante, los incentivos, y financiamiento, bi, multilateral, quiero poner, en contexto, algunas, financiamientos, algunos, recursos, de la banca, que se han activado, debido, a, a la pandemia, el coronavirus, y en ese sentido, por ejemplo, tenemos, la principal, y más importante, con el, DFC, DSF, que, es una corporación, financiera, de desarrollo internacional, de, de los Estados Unidos, hemos, como gobierno nacional, hicimos, unos acercamientos, meses anterior, esta agencia, esta corporación, activado, recursos importantes, a través, de líneas, de financiamiento, esto, sí, directo, para empresas, del sector privado, que generen bienes, esos servicios, dirigidos, a mitigar, los efectos, de la pandemia, o también, otro tipo, de actividades, los montos, que van, van de uno, a mil millones de dólares, hemos solicitado, para Ecuador, la asignación, de un cupo, de hasta mil millones de dólares, esto, ya está operativo, no nos han confirmado, el cupo total, pero está operativo, y el Ministerio de la Producción, a través de las plataformas, electrónicas, estamos acercando, de manera amigable, a las empresas, para que puedan acceder, y plantear, este tipo, de créditos, a nivel internacional, asimismo, el USAID, tiene fondos, que los hemos solicitado, está recibiendo propuestas, fondos, que se aplica, sin necesidad, de una convocatoria, y monto indeterminado, previsto, para empresas, que están atravesando, emergencias, como el COVID-19, con la Unión Europea, tenemos un redireccionamiento, de fondos, para apoyar, a países, latinoamericanos, con un monto, aproximado, de mil millones, de dólares, también estamos, tenemos una buena relación, con la Unión Europea, y estamos trabajando, de manera articulada, con la Cancillería, para que, aterricen, este tipo de fondos, que obviamente, hoy, el Ecuador, los necesita, a gritos. La Corporación, la IFC, la Agencia Multilateral de Garantías, MIGA, Agencias del Banco Mundial, con el IFC, ha destinado, 8 mil millones, como respuesta inicial, para todas las naciones emergentes, 2 mil millones, para empresas, y 6 mil, para préstamos, a través de bancos. Con el MIGA, ha lanzado, un programa Fast Track, de 6 mil 500 millones, para apoyar al sector privado, a intereses medios, y bajos, compra equipos médicos, capital de trabajo, para MIPIMES, y respalda, a las necesidades de financiación, a corto plazo, de los gobiernos. Son agencias, de trabajo privadas, algunas, son también, multilaterales, que estamos, accediendo, y buscando, oportunidades de eso. Aquí tengo, básicamente, uno de los, de los productos, de los emblemas, que hemos podido articular, y que tengo, mucho gusto, en medio de la, de la situación, de poderlo presentar, porque, ha, ha logrado, una ayuda, en los momentos complejos, para la ciudadanía. Establecer este, este programa, de tiendas cerca, tiendas seguras, ustedes saben, que son 130 mil, tiendas de barrio, comercializan el 73%, los productos, de primera necesidad, 500 personas, viven, de la rentabilidad, directa, de una tienda, y en ese sentido, pues obviamente, darles esa oportunidad, de apertura, de que atiendan, de que brindan, es bajarnos un poco, la presión, de este importante sector, eh, productivo, de la sociedad. Los mensajes, puntos de abastecimiento, cercanos a la comunidad, son tiendas de barrio seguras, horarios de atención, hasta las 14 horas, pueden abastecerse, hasta las 19 horas, cumplen protocolos, de seguridad, y las plataformas, tecnológicas, de distribución, pueden hacer sus pedidos, al día siguiente, son atendidos, con todos los productos, de primera necesidad, que se pidan. Las campañas realizadas, que hemos hecho, desde el, como lo dije, desde el Ministerio, de la Producción, y Comercio Exterior, campañas de bioseguridad, hemos comunicado, a nivel nacional, e internacional, los protocolos, que manejamos, en la cadena productiva, del Ecuador, hemos articulado, con Cancillería, difusión, a través de todas, nuestras oficinas comerciales, Capacítate en Casa, es un programa, que lo vamos a acelerar, e impulsar, de una forma, mucho más agresiva, el objetivo, es impulsar, la capacitación, en línea, para promoción, de exportadores, para artesanos, economía popular, y solidaria, creando, pues, este tipo de seminarios, y capacitaciones, y lo más importante, seguimos de pie, yo creo que, la esperanza, yo creo que, este tipo de mensajes, este tipo de, de trabajos, que, suman, suman, y de alguna forma, podemos, apoyar, a los sectores productivos, a las industrias, que siguen trabajando, por el abastecimiento, del país, esta articulación, ha sido, bastante, importante, ¿cuál es el plan, de reactivador, de reapertura, de actividades económicas, se nos ha preguntado, ¿cuál es la luz, al final del túnel, cuando, estimamos, una reactivación, una reapertura, de actividades económicas, comerciales, o productivas, yo creo que, hay algunas ideas, a considerar, obviamente, nos interesa, buscar, de a poco, estamos dentro, del COE nacional, las mesas, técnicas, que tenemos de trabajo, la mesa que lideramos, nosotros, la mesa número 6, la mesa de producción, de comercio, de agricultura, conjuntamente, con la mesa de seguridad, con la mesa de salud, porque, esto es un tema, que tiene que ver muchísimo, la salud, tiene mucho que ver, los resultados, de los controles adoptados, del avance, de la pandemia, del virus, y en ese sentido, también, obviamente, tenemos la urgencia, de la pandemia productiva, de la pandemia económica, puesto que, sin producción, sin economía, señores, no hay salud, y en ese sentido, obviamente, tenemos que, regirnos, a las normas, de salud, a los protocolos, de seguridad, de riesgos, pero siempre, buscando, esa reapertura, de las actividades, económicas, guardando, los protocolos, exigiendo, y controlando, incluso, sancionando, aquellas empresas, o aquellos, locales, que no cumplan, las medidas, adoptadas, y exigidas, de parte del gobierno nacional, como sociedad, tenemos que aprender, a convivir, con esta pandemia, entendiendo, que es una nueva realidad, apertura gradual, en función, de la semaforización, del COE, por cantones, o provincias, eso lo estamos considerando, protocolos, de cuidado sanitario, provisión, de elementos, corredores logísticos, con empresas, de transportes públicos, y privadas, establecer, y será importante, un cronograma, escalonado, de retorno, a los empleados, a las instalaciones, para evitar, un flujo fuerte, de movilización, de personas, en ese sentido, tendríamos, y tenemos, muchísimos, elementos, a considerar, edad de las personas, y posición, de sectores vulnerables, son muchas las cosas, que incluso, no tendría yo, las respuestas, en este momento, porque, son decisiones, que se las toma, obviamente, de manera articulada, con riesgos, con el departamento, de sanidad, de salud, y, obviamente, nosotros, entendiendo la parte productiva, de las cadenas, yo creo que, en ese sentido, estamos trabajando, en esta semana, muy fuertemente, con muchas ideas, comentarles, a ustedes, que, hemos estado, en permanentes diálogos, con países, que ya han adoptado, ciertos protocolos, de reapertura, por ejemplo, Alemania, ha adoptado, un protocolo, y ya estamos conversando, de pruebas, de anticuerpos, no la prueba de virus, sino la prueba de anticuerpos, para saber, qué personas, han desarrollado, el anticuerpo, y, y las personas, que estén, probablemente, con el virus, esas personas, o arden la cuarentena, pero las personas, que están con anticuerpos, y que puedan trabajar, puedan tener, de alguna forma, humilidad, un poco más expedita, este tipo de pruebas, este tipo de, 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 de movimientos, se están haciendo, como lo insisto, en Alemania, se está haciendo, en Gran Bretaña, y estamos, en permanente contacto, y en permanente, atención, de, de cómo se están estableciendo, de mejor forma, los protocolos, la idea es, tener una reapertura ordenada, segura, sobre todas las cosas, para evitar, rebrotes, de la enfermedad, esto es un tema importante, se nos han preguntado, qué, qué podemos hacer, para reactivar, los sectores productivos, del país, yo creo que, no hay la receta perfecta, definitivamente, señores, se necesitan recursos, estas son otras alternativas, estas son, otras, estrategias, que obviamente, las vamos a trabajar, las estamos trabajando, ya las hemos implementado, pero obviamente, la, la, la estructural, son dos temas, yo diría, lo que habló el ministro Martínez, son los recursos, que el gobierno, que el Ecuador, pueda meter, inyectar, a los sectores productivos, yo estimo, que no serán, menos de cuatro mil, cinco mil millones de dólares, los recursos, que necesitamos, para poder, sostenernos, hasta diciembre, para poder, generar, este apalancamiento, que hoy, todos los sectores productivos, y comerciales, del país, lo requieren, yo creo que, por ahí va, obviamente, la parte medular del tema, sin embargo, obviamente, tenemos que, tomar estrategias, para generar, y sostener, la industria local, y en ese sentido, estamos trabajando, por ejemplo, con este programa, de productos solidarios, una marca distintiva, de campaña, Juntos Ecuador, que es una marca, que tendrán, los productos, hechos en el Ecuador, tendremos que consumir, más productos de Ecuador, incentivar, esa industria local, incentivar, los costos, de esta industria local, obviamente, para poder, también, de esa forma, ayudarlos, a recomponer, su maltrecha, economía, esta campaña, para, para destinar, recursos económicos, para enfrentar, la campaña mundial, desde el territorio nacional, es un mayor acceso, en la percha, de productos nacionales, esto es, usted va al supermercado, a la tienda, y los productos locales, que tengan, este distintivo, tendrán preferencia, y los ecuatorianos, incentivarlos, a que consuman, mejor y más, estos productos, productos, que asignan, parte de sus ventas, para distintas, acciones solidarias, de los empleados, y trabajadores, que trabajan, en estas empresas, o empleados, o trabajadores, que no tienen, o que han sido, lamentablemente, despedidos, quizás, de otros, de otros sectores, quizás sea, una gota de agua, en un mar, sí, pero realmente, es motivante, y creo que el Ecuador, hoy necesita, entrar, en esta sinergia, entrar, en esta dinámica, de solidaridad, a través, de los sectores, productivos, productos, de primera necesidad, a mejores costos, aporte, de los supermercados, eso también, se lo ha hecho, en campañas anteriores, mediante, la campaña, de donación, del vuelto, hasta aquí, señor presidente, tratado, de cubrir, de alguna forma, las, las, de las diferentes actividades, de lo que hemos venido realizando, muchas gracias.